Música Hemos finalizado la zafra del calamar que se ha iniciado a principios del mes de enero de este año y ha finalizado el 15 de agosto del 2020 En este periodo se han descargado en el puerto de Mar del Plata 88.000 toneladas de calamar procesado y congelado a bordo de estos buques poteros Realizan la pesca selectiva de calamar es decir, solamente pescan calamar, ninguna otra especie se realiza en el mar argentino dentro de las 200 millas de nuestro mar La pesca se realiza generalmente durante las noches cuando estos buques encienden sus luces, tanto de cubierta como las luces de profundidad y atraen los cardúmenes de calamar Ese calamar es izado a través de las máquinas poteras a cubierta, a través de las canaletas ingresan al sector de elaboración donde los operarios ahí realizan la selección por tamaño del calamar Ese calamar ingresa al sector de congelado generalmente se hacen túneles de congelado donde alcanza la temperatura de congelación de menos 18 grados centígrados Ese calamar, a vez que la temperatura vuelve a la sala de elaboración donde es enmastado y luego ingresa a bodega para mantenimiento y después el arribo a los diferentes puertos Una vez que estos buques arriban a puerto, el servicio de inspección veterinaria aborda el buque y realiza una inspección visual evaluando las condiciones higiénico-sanitarias Se realiza también una evaluación de la documentación generada durante la marea y una vez que está todo en condiciones, se comienza con la descarga A muelle, en la descarga, los veterinarios, hacemos una inspección de la mercadería evaluando las condiciones organolépticas del producto Hacemos un control de temperatura, la cual debe ser inferior a los menos 18 grados centígrados y también la identificación de los envases Una vez que todo esto está acorde, que está bien, se procede a la certificación de la mercadería Esa certificación es para enviar directamente a exportación o para mercado interno y consumo dentro del área GAMES ¿Cuál se inició en elesty植ico? Estásiem Дляída